Gracias por recordarme lo mal que estamos. Yo nunca veo el vaso medio lleno, digo medio vacío, sino medio lleno. Yo vengo, venimos de conseguir un punto en Badajoz ante un buen equipo y me quedo con la reacción positiva que ha tenido el equipo. Teniendo en cuenta que veníamos de un tema de coronavirus, de haber podido entrenar dos días durante la semana, que a veces estas cosas también es bueno que lo sepa todo el mundo. Y me quedo con el esfuerzo que hizo el equipo, que podíamos haber hecho las cosas mucho mejor, desde luego que sí, siempre se pueden hacer mejor y buscamos eso. Pero desde que ha empezado el año también es verdad que no hemos tenido una semana que haya estado limpio de coronavirus, que eso afecta al rendimiento de los jugadores y que hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, esta semana hemos podido entrenar con todos, lógicamente alguno con las secuelas de haber pasado, que ya no estuvo en Badajoz, como todos sabéis, y que necesita ese tiempo para volver a coger el ritmo. Pero por lo demás hemos entrenado todos bien y con la máxima ilusión y ganas para buscar el triunfo del domingo. Esta es mi visión. ¿Por qué no se necesita ganar? Siempre se necesita ganar. Si ganamos el domingo necesitaremos ganar el siguiente. Aquí es una competición donde hay tres puntos de juego cada semana y yo no voy a meter más presión de la que hay a los jugadores. Ya digo, yo creo que lo tenemos muy claro, que fundamos la camiseta del Razi, que hay que defenderla al máximo y que lo tenemos muy claro. Y salimos a darlo todo. Otra cosa es que a veces las cosas salgan mejor y otras veces salgan peor, pero no tengo ninguna duda de la entrega y el sacrificio que hacen los jugadores. Bueno, eso lo piensa la gente que no conoce la competición en la que estamos jugando. Hace poco ganaron el Valladolid 0-2. La semana pasada pasan de tener una ocasión de que pegan el palo a que les metan un gol. Cuando estás ahí abajo ya sabes que las circunstancias son las que son, pero es un equipo que pelea cada balón, que trabaja y que no está ni mucho menos muerto. Entonces, el mayor error que podríamos cometer nosotros es pensar que vamos a tener un partido fácil, porque fácil no hay ninguno en esta categoría. Hemos visto que el Extremadura con 13 jugadores ha ido a Irún y ha ganado. La semana pasada el Irún va a Coruña y gana. Entonces, vemos que esto cada partido hay que tomárselo en serio, porque al final se van a decidir por detalles. Juegue es contra quien juegue. Y yo lo tengo muy claro. Y es lo que intento transmitir a los jugadores. ¿Qué es más importante el domingo? ¿Está ser él o está tranquilo? ¿No alterarse por esos ingredientes que pueda tener el partido y que a la circunstancia le pueda parecer fácil para el jugador y que es más importante? Bueno, lo que intentamos es ser nosotros mismos y dar la mejor versión nuestra. Es lo que, para mí, lo más importante, ser nosotros mismos. Luego, lo que pueda pensar cada uno, todo el mundo es libre de opinar, yo lo respeto. Otra cosa es que lo pueda compartir, pero ya lo he dicho más de una vez. Nos generamos unas expectativas que pensamos que somos la... y somos un equipo de esos muchos buenos equipos que hay en la categoría. Que no nos ponemos techo, que somos ambiciosos, que queremos ir para arriba, eso por supuesto. Pero que eso no es un camino fácil y que nadie piense que esto no lo van a regalar. Nosotros tenemos que buscarlo y cogerlo. Y es la idea nuestra. ¿No? Entre los últimos partidos el equipo ha entrado mal. ¿Te preocupa que se pueda entrar otra vez mal? ¿O crees que esta vez el equipo va a tener la respuesta? Eso nunca se sabe. Sí que, desde luego, que somos conscientes de que quizás en estos dos últimos partidos, contra el Racing y contra el Badajoz, las primeras partes no han sido como nosotros quisiéramos. Pero sí que también he visto una reacción del equipo. Entonces, como he dicho antes, intento quedarme con lo positivo y mejorar eso que nos ha pasado e intentar que el partido, desde que empieza hasta que acaba, el equipo esté al máximo nivel. Bueno, la verdad es que el otro día nos costó mucho estar finos con el balón, no andábamos muy fluidos y, bueno, hicimos algunos cambios para cambiar la forma de jugar nuestra, jugar un poco, ser más verticales, intentar aprovechar las acciones a balón parado, buscar otras opciones que nos pudieran dar algún punto. Y al final, afortunadamente, se consiguió. Nosotros conocemos bien a nuestros jugadores, sabemos cuándo están bien, cuándo no están bien y si hay cosas que no salen, hay que cambiar y hay que intentar mejorar e intentar ser mucho más efectivos en el campo, que desde luego que sí, que está dentro de nuestra labor, de analizar y ver cómo podemos mejorar. ¿No hay un poquito tan fuerte? En teoría, a balón parado, falta un poquito, falta suerte, porque hay unos lanzadores, hay unos remanzadores, falta volver a encontrar el camino en el que fuisteis fuertes en algún momento y que ahora mismo también falta ese ingrediente. Sí, también es importante. De hecho, yo creo que en el último partido en Badajoz hicimos algunos cambios buscando también, al no llegar muy fluidos en jugadas con balón controlado a posiciones del último tercio de campo, buscamos ser más verticales, aprovechar esas acciones a balón parado para intentar equilibrar el partido. Pero sí que es verdad que son cosas que hay que seguir mejorando. Tenemos buenos lanzadores, como bien has dicho, gente que va bien de cabeza y hay que aprovecharlo. El otro día se volvió a marcar, se llevaba bastante tres partidos sin marcar. ¿Es algo que más nos preocupa políticamente? Bueno, los datos dicen eso. Es un equipo sólido como el nuestro que nos cuesta convertir las ocasiones que creamos y es otro punto donde se puede mejorar. Esta carrera es el túnelano. Ha dicho algunos datos, pero futbolísticamente ha cambiado mucho. Vosotros habéis visto el cambio de entrenador aquel día, cambio de sistema, todas las cosas. Pero desde entonces, ¿qué es lo que más le llama la atención del jugador? Bueno, pues que a pesar de que está ahí abajo en la clasificación, sigue compitiendo muy bien, sigue creyendo y sigue teniendo fe y eso lo hace peligroso. Luego hay, son todo lo que hablábamos antes en las acciones a balón parado. Ellos son un equipo muy fuerte, muy físico y que hay que tener mucho cuidado. Con gente que a veces, cuando presionas, buscan al delantero, que se las queda, que juega de espalda y yo creo que son características, aparte de jugadores por fuera que meten buenos centros, yo creo que es un equipo que también hay que vigilar mucho en esos aspectos. ¿Cuál es un año aquí? ¿Qué le dirías a la afición? Afición siempre darles las gracias por estar detrás del equipo, apoyando siempre y que siento no poderle dar más alegrías en casa. Lo estamos buscando y espero que encontremos esa línea que nos ayude a subir hacia arriba. Nos ayude a subir, desde luego, pero que por ganas, por entrega, por sacrificio, estoy convencido que no va a ser. Pero darle las gracias, eso es lo que le diría a la afición. Gracias.